Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby, te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como PK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como PK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya, otra vida que me llega a mí Matiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitabas Tú misma me dices que lo nuestro es falsedentity Porque el deportante no se encuentra con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque esa es tu debility Es privacidad, la que obtenemos su reality Hace con tu vida lo que quiere y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fina Lo nuestro es una locura Ozuna baby El negrito claro J Balvin J Balvin J Choco Leone High music, high flow Ajá High el químico Yeah Dime, dímelo Tai Yasuo Hey Ozuna El viento suba tu cabello Uh, 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 me matan esos ojos bellos Uh, 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 me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir, me gusta tu boquita, es en la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, onzi Besando su olevioclossi, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su ole, me vuelve loco de este el carro hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Ola, me aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido el que me gusta todo de ti? Todo de ti, todo de ti El que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti El que me gusta todo de ti El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Oh, 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 oh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a que no un cole La rastreo me gusta ponerme en fol El yoga es large, la camisa es small Como la dieta te esto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú eso completo De ese culo me dolvió un teco Micro, dosis, rola, onzi Besando solevioclossi, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me subale Me vuelve la pared del carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Pólamo Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Llevo tiempo diciéndoselo que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la...